Para afirmarte, afirmarte, afirmarte en esta hora, afirmarte, 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 afirmarte Discúlpame si no vengo con las expectativas que tú esperabas, alaba la gloria Discúlpame si no vengo con las expectativas, alaba la gloria De que tú mires a ti, aleluya, a una nube de fuego Pero sabes que es necesario, dice el Señor, de que no dejes tu posición, no dejes tu lugar ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya al Señor!